Vamos con más noticias Medellín, será la primera ciudad en celebrar una feria con público y eso será la próxima semana, sin embargo habrá unas restricciones especiales sobre todo para las personas que no han querido vacunarse, ¿cuáles serán? Pues saludo a esta hora al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, alcalde muy buenas tardes, bienvenido a Noticias RCN y a lo que vinimos. Johanna a lo que vinimos. Alcalde, ¿quiénes podrán ingresar a los eventos y quiénes no definitivamente a los eventos de la Feria de las Flores? Bueno, los menores de 40 años no van a tener ninguna restricción, sin embargo los mayores de 40 años que no estén vacunados no van a poder ingresar a los eventos de la Feria de las Flores, eso incluye los conciertos, los desfiles y toda la programación que está asociada a este que va a ser el primer evento ferial, la primera feria del país y que nos tienen muy contentos, la semana pasada tuvimos a Colombia Moda, Colombia Tex, salió maravilloso y ahorita vamos a tener la Feria de las Flores. Alcalde, ¿cómo van a lograr controlar ese ingreso? ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, vamos a tener filtros de ingreso, Johanna, pero además vamos a tener una plataforma tecnológica que nos va a permitir saber si la persona está vacunada o no está vacunada y esta plataforma solo la vamos a utilizar en aquellos que no tengan el carné de vacunación. Si tiene carné de vacunación puede entrar sin ningún problema, si no tiene carné de vacunación vamos a verificar en la plataforma y en función del resultado de la plataforma podrá o no podrá ingresar. Además de estas medidas con la Feria, ¿qué otros eventos o qué otros sitios tendrán estas restricciones para quienes no se han vacunado? De ahora en adelante, Johanna, todos los eventos que se realicen en la ciudad van a tener este tipo de restricciones. ¿Por qué? Porque las personas vacunadas tienen una menor probabilidad de contagiarse y por lo tanto de contagiar a otros. De otra manera dicho, las personas que no se han vacunado y que deberían estar vacunadas porque si alguien tiene más de 40 años, hace rato nosotros ya estamos vacunando mayores de 25. Ya deberían estar vacunadas, ya deberían tener las dos dosis. Esas personas no vacunadas nos aumentan la probabilidad de contagiar a otros. Entonces ese es un riesgo que no podemos asumir y por tanto por seguridad para proteger la vida de los otros ciudadanos, de los que sí hicieron la tarea, de los que sí están inmunizados y del resto de la población en general, nos toca tomar estas medidas. ¿Ingreso al estadio también con carnet de vacunación? Sí señora, en este momento tenemos carnet de vacunación obligatorio para mayores de 40 años en el estadio. Hemos ido ampliando también la capacidad en los estadios. El último partido fue de unas 6 mil personas, el próximo esperamos que sea de 12 mil y así lo vamos a ir subiendo. Realmente los protocolos han sido muy juiciosos, la gente realmente muy juiciosa en toda la llegada, en el lavado de manos, los protocolos de los equipos de fútbol muy buenos. Esto nos está saliendo muy bien. Pues alcalde Daniel Quintero, gracias por estar aquí en Noticias RCN y feliz tarde. Joana, muchas gracias, un abrazo para ti y para toda la mesa.